Básicamente lo que nosotros pretendíamos era iniciar un diálogo, como lo hemos mantenido en los años anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que hay un contexto, un marco financiero para poder disponer la mejora salarial y ese marco o contexto es limitado. Entonces en eso hemos tratado de ver cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos donde básicamente los representantes gremiales, que son los que conocen, que son los que andan por las reparticiones, que escuchan a sus afiliados, ven las mayores demandas para tratar de hacer una propuesta que satisfaga intereses de la provincia y intereses de los afiliados de las entidades. ¿Se habló de alguna cifra específicamente? De porcentaje fundamentalmente y de alguna manera también de ver cómo esta plata, esta masa salarial, esta recomposición que se está discutiendo, llegue a los sectores también más postergados en lo que hace a la escala salarial de los trabajadores del Estado. ¿Cuál es el porcentaje que estarían viviendo? Bueno, nosotros hoy se está hablando de un porcentaje que oscila entre el 20% o por encima del 20% en lo que hace a los básicos los trabajadores, pero también se habla de levantar los montos, como te decía, en los escalafones más bajos. Llegando a un piso salarial, no es cierto que de alguna manera tenga un salario garantizado para todos los trabajadores. Tenemos alternativas, hemos estudiado alternativas, pero nosotros somos respetuosos, no hemos hablado de monto, de masa con las entidades y vamos a ser respetuosos hasta el momento en que digamos la propuesta en los conceptos. Básicamente ha habido una coincidencia en tratar de corregir los sectores más rezagados de manera tal de que estos puedan tener una recomposición en mayor proporción. ¿Cómo continuarán esta ronda de diario? Bueno, el día jueves por la mañana vamos a tener una segunda reunión donde se va a afinar un poco más el lápiz, digamos, y donde se tendrá concretamente una definición de los planteos que se han hecho en el marco de esta reunión.